Se va de fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente y no es de zona Y no la podrás olvidar Es difícil de superar Esta vez fiesta en Barcelona No me tires labia que eso no funciona Y solo vino a vacilar Para la pena olvidar Desde Perri, Madrid Tiene pauta en la de Curi Pide subir y recurrir Siempre la preferir Lo que es bueno tú no corrí Me quiere en Enero Pero yo la quiero pa' abrir Voy a la envidia, vamos a la fiesta Es un bombón y no te hablo de menta Con la nota en la lenta Y va a amanecerse porque está contenta En la pista, rompe Sola la revienta No insista, no hay compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dile que no insista, no hay compre No te sale por más que intenta En la pista, rompe Sola la revienta No insista, no hay compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dime que necesitas reconfue No te sale por más que te está Se va a la fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente y más de zona Y no la podrás olvidar Difícil de superar Está a la fiesta en Barcelona No le tires la vía que eso no funciona Y solo vino a vacilar Para la pena olvidar En la pista rompe Sola la reventa No insista, me compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dime que no insista, me compre No te sale por más que te intenta En la pista rompe Sola la reventa No insista, me compre No te sale por más que te intenta La pista, la pista, la rompe Solita, solita, reventa Dime que no insista, me compre No te sale por más que te intenta No te sale por más que te intenta Sabe más que yo porque tiene más que tú Le probé los labios, la monta y la Subaru No vive coniente, no le gusta Revolu Quiere beber blue, quiere que le ponga el label Dice que rompe la pista y va romper la table Aunque en Ibiza no le gusta, pero el Playboy Tiene buen sabor y a mí que me gusta su Playboy Estaba de fiesta en Barcelona Siempre anda con su gente y no es de zona Y no la podrás olvidar Es difícil de superar Estaba de fiesta en Barcelona No le diré labia que eso no funciona Y solo vino a vacilar Y ahora la pena olvidar Señoras y señores Bienvenido al futuro Año 2052 Yo soy Laia El palabre Dime labreo Dime labreo Dime labreo